Tan pronto como terminó sus ejercicios espirituales, el Papa Francisco retomó su agenda de actividades y lo hizo el sábado 12 de marzo en este hermoso escenario, el Aula de la Bendición. Allí recibió a los más altos dirigentes de los dicasterios de la Santa Sede y a los jueces de los tribunales de la ciudad del Vaticano, precisamente para inaugurar el año judicial. El pontífice renovó su exhortación a los magistrados para que siempre escuchen con atención a todas las partes involucradas en un proceso y les recordó que la justicia tiene una dimensión evangélica que requiere el uso de la misericordia. Con la misma voluntad de escucha que requiere tiempo y paciencia, cada miembro del jurado debe estar abierto a las razones expuestas por los demás miembros para llegar a un juicio ponderado y compartido, escuchar a todo el mundo. Ese día por la tarde Francisco se trasladó a la Iglesia del Yesú en el Centro Histórico de Roma. En ese templo se custodian las reliquias de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. El motivo, celebrar los 400 años de su canonización junto a otros cuatro santos. Aunque no presidió la misa, sí participó de ella y pronunció la humilía con un fuerte llamado a la compañía de Jesús para estar siempre disponibles a servir y trabajar por la comunión en medio del pueblo de Dios. No nos cansemos de pedir la fuerza para construir y conservar la comunión, para ser fermento de fraternidad para la Iglesia y para el mundo. No somos solistas que buscan ser escuchados, sino hermanos que forman un coro. Sintamos con la Iglesia, rechacemos la tentación de buscar éxitos personales y formar facciones. No nos dejemos arrastrar por el clericalismo que nos vuelve rígidos, ni por las ideologías que dividen. Los santos que hoy recordamos han sido columnas de comunión. Siguiendo el Evangelio de la Transfiguración del Señor el Santo Padre, realizó su catequesis del Ángelus Dominical y exhortó a los fieles a aprovechar la cuaresma para profundizar en la oración. Después, una vez más, con el mismo dolor e insistencia de las últimas semanas, clamó por el cese de la guerra en Ucrania. Frente a la barbarie de la matanza de niños, de personas inocentes y de civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Ha de cesar la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios. Con dolor en el corazón, uno mi voz a la de la gente común, que implora el fin de la guerra. En nombre de Dios, escuchen el grito de los que sufren. Pongan fin a los bombardeos y a los ataques. El lunes fue una jornada ajetreada para Francisco, quien recibió en su despacho personal al ministro de Relaciones Exteriores de Letonia y después al primer ministro de Eslovaquia, Eduard Heger. Juntos compartieron recuerdos del viaje apostólico que el pontífice realizó a ese país de Europa del Este el año pasado y, por supuesto, también abordaron en su conversación las terribles consecuencias del conflicto armado en Ucrania. Posteriormente, el sucesor de Pedro se dirigió a la Sala Clementina para dialogar con esta asociación de directores de pequeñas y medianas empresas de Italia. Hombres y mujeres que impulsan la producción y crean empleos, pero que se enfrentan a los desafíos que les imponen las grandes compañías en medio de una economía globalizada. El Papa les pidió que sigan promoviendo los valores de la solidaridad a nivel local y los animó en su empeño por vivir el Evangelio en el mundo del trabajo. Permítanme darles un consejo como obispo. Si quieren ser un alma en el mundo de los negocios, no se olviden de cuidar su propia alma, la que nos viene de Dios, y para ello deben resistir la tentación del activismo y encontrar tiempo para reflexionar, para pensar, para contemplar. El miércoles, antes de la tradicional audiencia general, Francisco fue a la Basílica Vaticana para saludar a una enorme delegación llegada desde Milán, alumnos apoderados y profesores del Instituto Lazzola. Para todos, un mensaje de cariño, y para los niños un llamado a ser acogedores y a jamás hacer bullying en la escuela. Junto a ellos se elevó una oración por los miles de pequeños que, como ellos, están padeciendo el terror de la guerra. Después, directo al aula Pablo VI, donde tomó la figura de Noé para mostrar la importancia que el Señor da a los adultos mayores en los hechos más importantes de la historia. En un momento de gran corrupción en el mundo, Dios lo eligió para preservar la humanidad. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Y una vez más, un clamor a Dios por el fin de la guerra. Junto a los participantes en la audiencia, Francisco rezó con aflicción y esperanza por el fin de las hostilidades en Ucrania y por la paz en toda la tierra. Francisco continúa en la tierra. ¡Gracias!